Música 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 Es poco de sí, todo es mi luz, mi singularidad Es poco de sí, todavía la vida por tu amor y amor Yo soy el que se lo paga mejor, yo soy el que se lo paga mejor Y yo soy todo lo que estamos aquí Yo soy el que se lo paga mejor, yo soy el que se lo paga mejor Y yo soy el que se lo paga mejor, yo soy el que se lo paga mejor Y hacerte sentir que cada día yo te muevo a elegir Porque ya, así me di, quiero vivir la vida entera junto a ti Yo soy el que se lo paga mejor, yo soy el que se lo paga mejor Y yo soy el que se lo paga mejor, yo soy el que se lo paga mejor Y yo soy el que se lo paga mejor, yo soy el que se lo paga mejor Y yo soy el que se lo paga mejor, yo soy el que se lo paga mejor Y yo soy el que se lo paga mejor, yo soy el que se lo paga mejor Y yo soy el que se lo paga mejor, yo soy el que se lo paga mejor ¿Por qué me das amor sin medir? Me voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir ¿Por qué me das amor sin medir? Quiero vivir la vida entera justo a ti Me voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir ¿Por qué me das amor sin medir? Quiero vivir la vida entera justo a ti Me voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir ¿Por qué me das amor sin medir? Quiero vivir la vida entera justo a ti ¡Oh! 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 ¡Azul! ¡Y miranda! ¡Aplausos!